qué es el rey del fifa el rey del pez tiene que seguir practicando pero oye que dijiste si yo te gano si yo te gané la última vez anda a practicar chato anda practicar estás cabrón güey me estás subestimando crees que yo no he practicado has practicado sí ya estás a mi nivel si ya estoy a tu nivel y también quiero decirte algo papi edson dime el duelo que tuvimos 11 ramirín versus 11 papi edson llegó más de 15 mil es creo que pedimos 15 mil es verdad para una vuelta no es así que papi esto estás preparado porque hoy no voy a tener compasión no voy a tener pena tranquilo así que papi edson ponte esas pilas de energía que necesitas mucha energía porque hoy estoy con todo tú sabes que los bávaros es un equipo que se caracteriza o sea hoy van a representar al bayern claro que aunque no estoy muy bien digamos no debilucho en este es como como los del bayern claro yo estoy como el cristiano ronal si o no a ver yo como lewandowski digo al choquito ojos verdes ustedes saben que imbéciles yo aquí me parezco a ver la verdad a ver tú te parece al al presidente de la juventus así viejo ya chicos si quieren más vídeos como este 11 meses versus 11 neymar o de 11 cristiano ronal o 11 lewandowski si quieren eso comenten y dejen su like que ahora está la tecla de un bueno papi edson antes de empezar con este partido quiero mostrarte mi formación mi alineación ok como puedes ver tengo el 4 3 3 muy bien una alineación tradicional exacto con el que te voy a ganar no vas a ganar porque porque la alineación es el 4 1 4 1 por dios tengo miedo bueno vamos de una vez con este partido papi edson este partido va a estar épico mira estos cracks mira mira ramirín versus papi edson y arranca el partido vamos se la pasa para ramirín vamos que va a ser comentar no va a ser y no más güey o está buena buena primer ataque hayamos presionado uy qué pases sí qué pases qué pases qué pases que lo mandó el número uno me has agarrado me has agarrado eh sí buena qué definición no ha llegado es que también los porteros y chat ahora sí vamos parce voy a remontar esto ojalá aunque me estés ganando 4 a 0 yo sigo teniendo chance sigo vivo ah la vaina y manito ni modo ni modo y no puede ser papi edson velocidad no pero bueno pues hoy me salve por poquito mira era corrida desde la defensa curio no sé si era el lateral defensor mediocampista lo que sea pero mira pero por poquito es aero papi edson pero llega por ramirín eres muy lento qué no 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 pero no pues a ese mira mira eh falta falta no 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 mano mano no mames buena mano cuidado por poquito no puede ser ramirín que mal pero qué está pasando somos malos no y ni un pase podemos meter bueno no puede ser ramirín no puede ser por su culpa de ese tc llegas quítale 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 eso ahora sí no llegas y llegas y llegas esta buena reunión ya tranquilo 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 esta vez no hay mucha presión esa mucho mira mira pues ya pues bien ya me estoy poniendo nervios hay no pero a quién pasa este hilacho esa ahora sí el golazo bueno cómo vas a querer hacer eso dale 10 dale el número 10 tú puedes pero esa buena ramirín bueno para miércoles no hay esa y ahora sí vamos a la contra también entra 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 pues no pero no pero es un malo se está volviendo salvaje chicos terminó el partido 1 a 0 está llevando la ventaja la verdad no había muchas ocasiones ni para ti ni para mí y si había la mandamos donde sea menos al portería exacto así que voy a hablar con mis jugadores les voy a dar un mensaje de motivación igual y tú sabes que yo en medio tiempo cuando hablo a mis jugadores les motivo mucho no basta con dar el 100% vamos y arranca el segundo tiempo vamos y ya les daste tu mensaje de motivación parece ese motivado creo que no muy bien no mira si yo les he motivado bastante uy ay qué clase de motivación les he dado la tenías ahí cuidado eh ay tamani no 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 hu hu diablo eso estuvo cerca qué atajón de ramirín está bien todo se vale ay no quítale No, brother, que malos somos Oye, esta es mía No, 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 no Fue sin querer, fue sin querer Le puedes meter a Ramiris Ahora si vamos a la contra Habilitado No, posición adelantada No, gol Ah, no Para ti Como Mohamed Salah Golazo Vamos otra vez, 0-0, creo Estamos iguales, vamos, ahora si Quería que metas gol, ¿sabes por qué? Despierta, mis jugadores, están durmiendo, brother Ya, brother, vamos, vamos Tranquilo, brother, tranquilo, vos, eh Vos, eh Bueno Bueno, aquí está Ramiris Esa Más feos que Ramiris Uy, uy, déjame pasar, déjame pasar Pero que, yo no quiero pasar a ese Ya, 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 es tuya Falta, falta, falta Que mentira Falta más velocidad Ramiris No, chicos, aquí ya se ve ¿Cuánto pagaba? Tranquilo No Sí Vamos, Ramiris Vamos, Ramiris No, no, no Este es el sí No Sí Muchas gracias, afición Este es para vosotros A ver, a ver Ahí te agarré Buena Buen engaño ¿Sabes? Pensaste que iba a rematar Pensé, obviamente Era lo que tenías que hacer Buena Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Qué? Ya, brother Nah, a ver Si así estábamos jugando No sé A ver Pero aquí ni a María te ha sacado No, fui al balón Mira, mira No Qué mentira Fui al balón, chicos No, comenten si Ni a María Y es esta Y es esta ¿Qué es eso? Vamos a decir Que mentira Venga, venga, venga Esta está el top Sí Sí Ya vamos, vamos, vamos Por decir Ya, para sentenciar Para sentenciar Listo No, es zor Y que no se discuta nada más Me estoy muriendo Me estoy muriendo Mira, mira Mi es zor Nada, este da Miri Le van a hacer cambios Y los es zor Se pagan así Con Goles Sí Bueno, bueno, bueno Sí, último jugador No Nada más No puede ser, chicos Mira, mira Cuatro goles ¿No? De Papi Así es Mira, mira Mira, mira Minuto 80 88 87 Seguido En 10 minutos Dices La remontada Bueno, chicos Espero que les haya gustado Este video Si es así Ya saben Revienten ese botón De likes Y también Suscríbanse al canal Todo aquel que no está suscrito A este canal Suscríbete al canal Y también, chicos No olviden suscribirse A su canal De Papi Que está aquí En la descripción Porque pronto Ya se vendrá Otro partido Con diferentes equipos, chicos Así que si quieren Ver más videos Como este Revienten ese botón De likes Bueno, sí Yo Papi Y eso Me despido Ahora sí Yo Papi Y eso Me despido Nos vemos En el siguiente video Papi Y eso O en el siguiente Video reacción Retos de fútbol Gameplay Lo que se venga Chao, cracks Chau